Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. En este año 19 de Economía y Sociedad y volvemos a tener a don Franco Naranjo en este programa. Ha estado en distintas calidades. Creo que estuvo un par de veces como presidente de ABC. Estuvo alguna vez como banquero que le daba la bienvenida a su padre que se hizo banquero por un periodo relativamente corto. Y en ese momento era muy divertido porque el hijo era el que sabía de banca y el papá sabía de un montón de otras cosas. A mí me consta porque fue profesor mío, pero de banca no exactamente. Y ahora don Franco Naranjo, que tiene una serie de tareas con el Grupo Monje, de las cuales vamos a hablar una vez que el canal nos invite a hacerlo. Pero van a ver ustedes que es un programa hasta sorprendente porque a uno no se le ocurriría que el Grupo Monje está en todas las cosas que don Franco nos va a contar. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con don Franco Naranjo. Y explíquenos eso de monje social porque a uno, si piensa y se ha vivido en este país, el nombre le llamaría la atención. Pero yo creo que espero que lo que usted nos va a contar explique por qué pusimos ese título. Bueno, un gusto Juan Rafael estar nuevamente en este programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un grandísimo honor estar en este canal y sobre todo tener la oportunidad de conversar. Usted que le gustó empezar con anécdotas. La primera niñera que yo tuve, o el primer niñero que yo tuve en mi vida se llamó Juan Rafael Vargas. Así que son muchos años de conocernos, de un gran cariño y una grandísima amistad. Así que muy complacido y honrado de estar en su programa. Cuando uno habla de monje y a veces la palabra que más asocian a monje es importador a monje y a veces un poquito a importador a monje le tengo fe, es porque es la marca más amplia, está muy asociada a la cadena de tiendas que nosotros tenemos en Costa Rica, donde tenemos unas 180 tiendas en diferentes puntos del país. Pero bueno, cuando hablamos del grupo monje, perdón, y para que no se nos olvide, porque además no va a ser, creo, tema importante, ustedes están también en otros seis países. Correcto, así es. Pero bueno, vamos a... Entonces, cuando uno habla del grupo monje, primero tenemos que hablar de una empresa que, como usted lo dice, Juan Rafael, opera en seis países, esos seis países son todos los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y adicionalmente operamos en Perú. Entonces, y nuestro modelo es un modelo que efectivamente tiene un componente muy importante en estas sociedades y enfoquémonos en la sociedad costarricense. El primero es, bueno, están las tiendas, todas las conocemos, pero cuando uno ve qué es lo que una tienda nuestra vende, nosotros lo definimos como bienes de capital para el hogar. Y ahí buscamos una diferenciación de lo que es el consumo. El consumo es una definición muy amplia, bienes de capital para el hogar, estamos hablando productos que, al tenerlos en un hogar, la calidad de ese hogar va a mejorar. Y voy a dar ejemplos muy puntuales. Cuando uno vende una refrigeradora, sobre todo a los segmentos a donde nuestro grupo se orienta, que es a la base de la pirámide, muchas veces es su primer refrigeradora. Y hay que ver el contexto de adquirir una refrigeradora. En muchos hogares, sobre todo en hogares marginales, es sustituir la hielera de esterofón por precisamente la refrigeradora. Cuando hablamos de una cocina, es sustituir una cocina de leña con todas las enfermedades asociadas al humo y todos los problemas, sobre todo que lleva con la niñez el tema de cocinar a la leña, sustituirlo por una cocina eléctrica. Y además, pues en un país como Costa Rica, donde la electricidad llega a todo el país, entonces estos bienes verdaderamente se conectan a la electricidad y vienen a mejorar la calidad de vida. Hay una nota ahí, don Franco, que es... No lo he visto así, pero ahora que usted lo explica, habría que hablar un poco de una dimensión verde de la tarea que ustedes hacen. Esterofón es altamente contaminante, pero bueno, precisamente para hielera es el ámbito natural y lo que está explicando usted del humo de la leña, de nuevo, es un tema verde, de manera que lo llamamos monje social, pero por lo menos en ese ámbito un tinte verde. Totalmente. Y cuando alguien quiere sustituirlo, nosotros recibimos el producto viejo, sobre todo un viejo ya obsoleto, dañado, precisamente para asegurarnos que haya un adecuado reciclaje de estos productos en línea con lo que usted dice. Pero bueno, iba a comentar otro componente de lo que es artículos de nuestros almacenes y es toda la tecnología. Hoy en día, los productos que más se venden en nuestras tiendas son teléfonos inteligentes, lo que en inglés se llaman los smartphones, diferentes marcas, todo lo que es computadoras, tablets, inclusive podemos hablar desde las televisores inteligentes, lo que en inglés se llama el Smart TV, que otra vez son personas que típicamente no tienen el poder adquisitivo para poder comprar un producto. Entonces, van a una tienda nuestra y ahora vamos a hablar un poco de la parte crediticia, pero otra vez estamos hablando que en nuestras tiendas lo que buscamos es darle acceso a la tecnología. Hoy en día, estamos hablando siglo XXI, entonces, cuando analizamos índices de penetración, por ejemplo, de celulares en zonas rurales, Costa Rica tiene niveles de los países de América Latina con más profundidad e inclusive países con un desarrollo económico mayor al nuestro, como por ejemplo Brasil o como por ejemplo México. Y voy a dar el último ejemplo donde podemos hablar mucho de esto, la motocicleta. Yo creo que todos hoy en día nos sentimos abrumados por las motocicletas en las calles, pero bueno, imaginémonos lo que fuera este país si no hubiera motocicletas, pero también veamos el concepto de la persona que adquiere una motocicleta y aquí voy a hacer una comparación de hace no mucho, hace 8 años, 10 años. Antes lo que existían eran marcas japonesas de motocicletas, costaban en dólares 4 mil, 5 mil dólares y si una persona quería una motocicleta tenía que hacer un trámite a veces de dos meses en un banco para poder comprar un artículo de estos. Hoy en día nosotros inclusive producimos las motocicletas, las mandamos a hacer en China, son motocicletas que en promedio cuestan mil dólares, estamos hablando 600 mil colones, le damos el acceso a las personas y esa persona que adquiere ese bien hoy en día se convierte en un microempresario, puede ser un repartidor de Uber, puede ser un mensajero que tiene su pequeñito negocio o inclusive estamos hablando de la persona que está sustituyendo sus pases de autobús por un medio de transporte propio donde muchas veces usted ve al señor y la señora montadas en la motocicleta. Entonces, eso es importante porque... Y a veces la señora y el señor porque esa es otra cosa que ha ocurrido en la democratización de la motocicleta. Era un tema básicamente de hombres cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando yo era adulto y ahora de adulto mayor las mujeres conduciendo motocicleta es una variante. Totalmente. Usted lo ve a veces a las mujeres e inclusive mantienen a veces su cinta hasta rosada que alguno podría decir que es estereotipada pero efectivamente si nos fijamos hay una cantidad muy grande hoy en día de mujeres manejando motocicleta. Entonces, bueno, ese es el componente de tiendas nuestras pero lo más importante en nuestro negocio más que el tener una tienda en sí es poderle dar acceso al crédito y ahí nos vamos a una palabra muy importante hoy en día que es darle inclusión financiera a personas que no tienen el poder adquisitivo para ir a un banco a solicitar un crédito. Nada más para hacer una comparación muy simple un banco una tarjeta de crédito generalmente por menos de mil dólares eso estaríamos hablando un equivalente más o menos de 600 mil colones no la procesan porque simplemente montos por debajo de eso no cubren siquiera los costos asociados al proceso. Cuando estamos hablando de esa persona que llega paréntesis recuerden amigas y amigos que don Franco vino aquí muchas veces como banquero ahora no está hablando está hablando como banquero en otro ámbito pero sabe de lo que está hablando no está inventando datos. No bueno trabajé 20 años en banca y cuando uno asocia la banca tradicional con la operación que hace por ejemplo hoy el grupo monje creo que lo único que tenemos en común es que damos crédito pero aparte de eso todo es diferente la forma de operar es totalmente diferente aunque hoy en día somos un grupo regulado por la SUJEF se llama el grupo financiero GMG captamos depósitos del público y somos un intermediario más del sistema costarricense Hay una dimensión importante que posiblemente en la segunda parte del programa podría expandirse pero no quiero que se nos quede que es la fundación Sí vamos a ver cuando hablamos del grupo monje tenemos un modelo de negocio que es un modelo de negocio de inclusión financiera que es un modelo de darle acceso al crédito a la base de la pirámide personas típicamente del sector informal y bueno y con eso generar un rol bien importante en la sociedad hoy en día en Costa Rica nosotros manejamos aproximadamente 600 mil operaciones de crédito activas como grupo en los seis países que operamos ese número asciende a los 1.3 millones de operaciones de crédito y ese negocio lo complementamos con una algo que lo podemos llamar responsabilidad social o inclusive lo podemos llamar hasta filantropía que es la fundación monje la fundación monje es una fundación opera ya desde hace varios años a veces la gente la identifica más porque somos muy activos en la época navideña con todo un programa de sueños de navidad pero realmente el rol nuestro de la fundación es darle acceso a ya no a crédito sino a becas a estudiantes sobre todo adolescentes que están en extrema pobreza pero que tienen un grandísimo potencial intelectual para poder salir adelante en la sociedad generalmente cuando una persona está condenada a la pobreza va a estar condenada a una serie de temas alrededor de la delincuencia alrededor de la prostitución una serie de temas que para la sociedad son bien complejos y entonces la filosofía nuestra desde el punto de vista ya no del grupo monje sino de fundación monje es darle esa beca primero identificar esos estudiantes que tienen una vocación que no tienen ninguna capacidad a veces de salir adelante y entonces le damos dos tipos de beca una beca que es pagarle su alimentación durante su adolescencia y un segundo componente que es pagarle todo lo relacionado a sus estudios ¿para qué? para que esa persona logre graduarse del colegio en muchos casos estamos hablando colegios técnicos y una vez que esa persona logra graduarse nuestra hipótesis es que esa persona sale de la pobreza va a sacar a sus hijos de la pobreza e inclusive en algunos casos va a sacar a sus padres de la pobreza entonces se rompe con ese círculo vicioso tan triste que es la pobreza Don Franco continuemos con ese tema una vez que el canal nos invite a hacerlo continuamos amigas y amigos descubriendo facetas de esta empresa de asociada con con una serie de artículos que a través de los años han viajado desde las tiendas a los socares de uno pero repito el programa es sorprendente un poco por el tema de inclusión y de nuevo Don Franco hizo esa distinción entre la banca tradicional y la banca asociada con una empresa y el tema lo repitió de ir a la base de la pirámide del ingreso las familias de la gente que está arriba de la pirámide no podrían comprar en monje pero no usarían del crédito de monje por un lado y la otra parte que es la dimensión y de eso está hablando Don Franco la selección de las de los jóvenes que son becados y la cobertura de porque ese es un tema caro y es un tema complicado la cobertura en el territorio de esas becas sí correcto y en línea con lo que hablábamos de la fundación hoy en día becamos a más de mil estudiantes y es muy interesante yo formo parte de la junta directiva de la fundación hablábamos antes de ir a comercial que uno la hipótesis que nosotros manejamos en todo esto es cómo lograr que un alumno se gradúe del colegio sobre todo de colegios técnicos esa persona se logre insertar en la sociedad y así rompa el ciclo de la pobreza y decía no sólo el de él sino el de sus hijos y a veces inclusive el de sus papás y hasta hermanos pero hay un tema déjeme hacer ahí un comercial alguna vez entrevistamos al gerente de uno de los dos bancos más importantes del país y nos contó que él fue a la secundaria en lo que se llamaría ahora se llamaba antes un colegio vocacional y ahora un colegio técnico entonces ojo esos colegios no son menos son más y yo tengo que decir que yo fui al Icedo Heredia de manera que me perdí de esa de esa experiencia pero no tengo duda de que los colegios técnicos deben ser mi opinión y yo no soy excepto en las clases de la UCR no soy educador no soy un experto en temas de educación pero me parece la gran dimensión importante de nuestro sistema educativo pero era un paréntesis mío no pero es muy cierto es importantísimo ese rol hoy en día de los colegios técnicos en este país ¿por qué? porque inclusive muchas empresas lo que buscan hoy en día son técnicos qué mejor ejemplo que las empresas que están viniendo de Estados Unidos todas estas Amazon y Walmart etcétera que a veces buscan poner un call center y no logran encontrar suficientes programadores o suficientes técnicos en algunos temas entonces efectivamente el rol es importantísimo nada más a nivel de anécdota con la NASA para el tema científico la NASA nos ha invitado a la fundación a que escojamos o elijamos los mejores alumnos que nosotros becamos para ir a hacer pasantías allá a Houston y a Cañaveral en Florida entonces son imagínense muchachos otra vez en un entorno de extrema pobreza que tienen la oportunidad de ir a conocer un cohete en persona tienen la oportunidad de hablar con astronautas esta señora Kaufman que es una costarricense Cassandra Kaufman ha hecho apoyos importantísimos a la fundación nuestra entonces efectivamente buscamos que estos muchachos estos estudiantes se sientan muy motivados y voy a contar una anécdota que es bien interesante en este tema usted a veces puede ayudar al alumno y logra sacarlo y logra graduarlo y usted cree que ya cumplió su labor y todavía falta lo más complicado recordemos que son muchachos que muchas veces no han tenido acceso a un hogar a veces y es triste decirlo pero es la verdad su mamá es una prostituta que no le ha enseñado una serie de valores a su hijo o sus papás son drogadictos entonces son muchachos totalmente desconfiados de la sociedad entonces con la parte técnica académica hay que trabajarlos en lo que llaman las habilidades blandas o a veces desarrollarles sus habilidades sociales tenemos casos interesantes un muchacho que era un gran talento lo contrató una empresa y el muchacho simplemente no compartía información con nadie en la oficina y era porque él decía es que cada vez que yo he compartido algo me lo roban y entonces él decía yo no estoy acostumbrado a compartir nada y no quiero compartir entonces enseñarle al muchacho que cuando usted aprende a compartir también las demás personas comparten con uno y se van nutriendo entonces tal vez podemos hablar un día entero de la fundación pero ese rol de ayudar al muchacho o a la muchacha no solo en la parte académica sino a desarrollarle sus habilidades para que logren adaptarse a la sociedad de hoy en día que es una sociedad que también va cambiando es importantísimo y ese es el principal rol que nosotros hacemos en la fundación otra anécdota don Vicente Fox tiene una fundación en México muy muy grande nos visitó hace unos tres años y él dijo vine porque quiero aprender de ustedes y eso es una palabra por cierto don Vicente Fox es el primer presidente de México que no era del PRI o sea de alguna manera en el año 2000 lo eligen y se construye la dimensión y antes de eso el PRI había ganado por 70 años la presidencia en México entonces ese es Vicente Fox así es es parte de la historia importantísima de México tiene una fundación gigante y él decía es que lo que aprendí de ustedes y uso un término de béisbol es que el porcentaje de bateo de ustedes es más alto es decir de los estudiantes que nosotros ayudamos la labor que hacemos hacen que el éxito de esos muchachos en sociedad fuera más alto y eso es una anécdota que se nos quedó esa frase de Vicente Fox es que el porcentaje de bateo de ustedes es muy alto hay muchachos inclusive que hoy en día trabajan en el grupo monje otra vez técnicos en informática y entonces es una labor muy importante que en la empresa no la tomamos con total compromiso y con total seriedad dos cosas que podrían ser conflictivas inclusión y su jefe sí bueno eso es un buen punto yo le decía ahora que por cierto y perdón que lo interrumpa su jefe es la superintendencia de entidades financieras digamos son los árbitros del sistema financiero y con frecuencia sacan tarjetas amarillas y rojas no es jugando así es nada más para dimensionarlo en Costa Rica un crédito pequeño hablemos tal vez en dólares un crédito pequeño en este país para un banco son 500 mil dólares nada más para dimensionarlo un crédito para Grupo Monje es un crédito de 200 dólares o sea estamos hablando de 120 mil colones entonces efectivamente la normativa de este país no está hecha para los microcréditos ni está hecha para la inclusión financiera si usted me pregunta qué entidades financieras reguladas de este país trabajan verdaderamente en la base de la pirámide y trabajan en un proyecto de tener personas no bancarizadas eso quiere decir personas que nunca han tenido acceso al crédito formal al crédito bancario financiero y que usted les da un crédito y esa persona logra empezar a construir un un récord crediticio que eso bueno son términos un poco técnicos pero es empezar a reportar esa información en el SIC que es la central de información crediticia en Costa Rica bueno los bancos que han hecho eso históricamente han sido me atrevería a decir ninguno o muy bajo y podemos hablar financiero las cooperativas el rol de la cooperativa es muy diferente entonces efectivamente cuando nosotros nos vamos hace unos años a hacer la gestión de regularnos en la SUJEF le decimos a la SUJEF mire el tema es que nosotros ya de entrada no vamos a cumplir una serie de indicadores por ejemplo en un banco la SUJEF tiene un indicador de morosidad que es del 3% que en algún lado alguien se lo inventó bueno un 3% demora es alto o bajo depende depende de el sector al que le estoy dando crédito depende de mi riesgo depende de el precio o la tasa de interés que cobro entonces sí sin la menor duda me atrevería a decir que hemos recibido un grandísimo apoyo de la SUJEF la SUJEF desde el día 1 estuvo muy interesada sobre todo otra vez porque 600 mil deudores de este país pasarían a ser parte del sistema financiero formal de este país estarían personas que hoy en día son parte de la central de información crediticia pero ha sido un tema donde nosotros hemos tenido que entender cómo acomodar una normativa o adaptar una normativa a nuestra realidad y obviamente la SUJEF ha tenido ese rol también cómo un intermediario financiero hace un negocio muy diferente al de un banco muy resumido en mis años digamos que trabajé en banca que le decía que fueron como 20 un banco da un crédito cuando analiza la capacidad de pago de ese deudor y bueno si me puede pagar ese deudor le doy el crédito si no me puede pagar no le doy y así es como funciona un banco en una forma muy muy elemental de cómo analiza un crédito en nuestro caso no hay un análisis de flujo de caja porque estamos hablando de personas otra vez del sector formal de la economía de mujeres madres de hogar personas que lo que hacen es vender a veces tortillas en una esquina o platanitos o por ejemplo obreros de construcción que tienen una estacionalidad entonces este negocio a diferencia de la banca lo que es es un negocio estadístico cómo se hace desde un punto de vista estadístico es bueno es todo un tema para comentar que con gusto lo podemos hablar pero que se diferencia bastante de un banco y por lo tanto la normativa a veces tiene que ser diferente voy a dar un ejemplo en el caso de Nicaragua en Nicaragua está la superintendencia que veo bancos y está la CONAMI la Comisión Nacional de Microfinancieras que es digamos es un hermano de la superintendencia que regula el negocio de microfinanzas que interesante don Franco yo siempre disfruto normalmente de que usted venga y a las amigas y amigos los invitamos a que en los tiempos que lo decidan nos acompañen la próxima semana y quédense con este canal que con los impuestos que se recaudan hace la televisión que ustedes se merecen gracias y felicitaciones muchas gracias Rafaela Gracias por ver el video.